Con ustedes, los intérpretes. Buenas noches señores, buenas noches Guillermo Stronati. ¿Cómo lo vamos? Poco somos hoy, ¿eh? Buenas noches. Ha llovido. Sí, sí, sí. Pongámosle que por eso. Bueno, este programa está decayendo, por cierto. Bueno, vamos a agradecer a las personas que nos han escrito, como por ejemplo, el amigo este de José Paz, Diego Bravo, ¿eh? Muchas gracias, Diego. ¿No será Diego Pochulú ese? No, viejo, es Diego Bravo. No, no, sí, no. Ah. Carlos Alberto Marmolejo nos envía un extenso informe donde se explica cómo funcionaba la heladera de mi abuelo. Y que hacía dar vuelta a pasar helado y que nunca hizo. Ah. Tiene sus buenas 47 páginas, este opúsculo, pero bueno. Muchas gracias. También a... Ah... Esta oyente que se llama Marcela y tiene 14 años hace una serie de preguntas. O por ejemplo, ¿por qué trato a todo el mundo de usted? ¿Y qué ves? ¿Y por qué? Está bien, por respeto. Está bien, ¿qué se cree? ¿Cómo voy a andar tratando de esto? A mí no me gustan esos programas de radio donde... Se tutean. No, ni tampoco me gustan las tiendas donde tutean. Eso que uno se pone a mirar la vidriera y le sale el tipo y te cacha el brazo y buscas algo, flaco. No quiero yo. Me voy. Yo voy a comprar algo y me voy. Cuando el tipo me tutea, me voy. ¿Me entiende? Sí, sí. No, no me entiende. Usted tiene cara que a usted le guste. Bueno. Eh... Porque sigue el mensaje. Graciela Susana y Sandra Alonso hacen llegar sus saludos. Los saludos de Luis González. ¡Ah! Luis González que... El que lo encontramos ayer. Sí, el amigo de Jairo. Sí. El compositor de Jairo. Sí. Le voy a contar lo que pasó ayer. ¿Ya lo conté? Sí, lo contó ayer. Pero no, lo voy a contar de nuevo. Resulta que... No, no le voy a contar nada. Graciela Susana es la que canta. Ah, la cantante, ¿será? No, se debe llamar así nomás. Que grabó... ¿Cuántos discos en Japón? Veinticinco... Diez mil. ...comillones de... ¿Eh? ...de discos. Sí. No, pero no los grabó. ¿No? No, ellos graban uno y después le sacan copias. Claro, pero si no sabe lo que es. Yo creí que eran así antes que lo grababan uno por uno los discos. Ah, ¿no lo grababan uno por uno? No, los copian. Eh, ¿pero sale igual? Yo empecé a sospechar porque un amigo... Yo tenía un disco de Gardel, mano a mano. Y un día lo escuché también que lo tenía un amigo en la casa. Sí. Y digo, che, pero es igual este disco. Le sale igual, no puede ser que le salga igual. Y ahí el muchacho este me dijo porque su muchacho... Él trabajaba en una casa de... Que vendían púas. Entonces sabía mucho del negocio del disco, estaba interiorizado el tipo. Y me explicó que son copias que son. Ah, son copias. Sí, sí, pero allá en Japón, ¿sabes cómo le gusta el tango a los japoneses? Me imagino que... Mucho. Sí. ¿Usted nunca entró a las tintorerías? Sí, he entrado, sí. ¿Y no ha visto a los japoneses? Y la foto de Gardel, están ahí. Nunca vi a un japonés cantando un tango. Yo no sé cómo le gusta, viejo.